El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTS y Joel Ayala, aplaudió la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Seguro Popular. Al tomar protesta del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de esta federación, Ayala apuntó que esta medida ayudará al país a poner orden en el presupuesto. Consideró que el funcionamiento de este programa fue incrustado en la estructura de la Secretaría de Salud con un ejercicio presupuestal muy alto y sin resultados. ¡Qué bueno que el presidente de la República ponga orden en este destino presupuestal! Porque este programa nunca fue ni seguro ni popular como la FSTS lo denunció hace más de tres años, opinó. Joel Ayala aplaudió la decisión de AML o de cancelar el Seguro Popular. Foto, reforma. Ante los presentes, aseguró que lo que sigue ahora es acatar y cumplir las resoluciones de las comisiones dictaminadoras y garantizar la seguridad para burócratas. Trabajaremos, sin descanso y puntualmente en consolidar la seguridad en el empleo para los servidores públicos de base, dijo Ayala. En su Congreso, resaltó que también se buscará el impulso a la capacitación laboral, consolidar y mantener vigente el respeto a la autonomía sindical, avanzar en la mejora de las condiciones laborales dentro de las instituciones del país y fortalecer ingreso salarial. Esta tarde, Ayala fue reelegido como dirigente para el periodo 2018 a 2024 durante los trabajos donde participaron más de 500 delegados efectivos. En su mensaje tras asumir el cargo instó en que no se permitirá que a los servidores públicos se les imponga la descentralización, sino que sea voluntaria. Adelantó que la lucha y solidaridad a favor de los jubilados y pensionados se multiplicará. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!